EL PAPA JUAN PABLO SEGUNDO DIJO, LA VIOLENCIA DESTRUYE LO QUE PRETENDE DEFENDER, LA DIGNIDAD DE LA VIDA Y LA LIBERTAD DEL SER HUMANO. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. DIRECTO AL CASO DE HOY, QUE PASEN LOS LITIGANDES. DOCTORA POLO, ESTOY TRAYENDO A MI HIJO A HACER EL INTERCAMBIO CON EL PAPÁ A UNA ESTACIÓN DE POLICÍA. YO ESPERO QUE USTED ESCUCHE MI CASO Y POR FAVOR ME AYUDE. ELLA TIENE QUE ENTENDER QUE LA NEÑA VA A ESTAR MEJOR CONMIGO QUE CON ELLA. Y EN MIS PEORES PESADILLAS PENSÉ CAER TAN BAJO. BUENAS TARDES Y BIENVENIDAS. BUENAS TARDES. ILEANA, TÚ ERES LA DEMANDADA. ASÍ ES, PORQUE. EXPLÍCAME QUÉ RELACIÓN TIENES CON PAOLA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ MÁS QUE PIDES PARA RESULDER EL CASO. DOCTORA PAULA ES MI HERMANA. EN ESTA OCASIÓN ME DA MUCHA PENA TENER QUE HACER ESTO Y RECURRIR A USTED PARA EXIGIRLE QUE ME DEJE SACAR A SU HIJA DEL PAÍS Y LLEVÁRMELA CONMIGO. PORQUE ELLA ESTÁ VIVIENDO UNA SITUACIÓN MUY DIFÍCIL. Y NO LE ESTÁ DANDO EL TIEMPO NI LA ATENCIÓN A LA NIÑA. Y CREO QUE CONMIGO VA A ESTAR MEJOR. LA NIÑA ESTÁ CONMIGO PORQUE ELLA HACE TREES MESES, MÁS O MENOS, TREES MESES Y MEDIO, TUVO UN PROBLEMA MUY FUERTE CON SU ACTUAL PAREJA. DEBIDO AL PROBLEMA QUE ELLA TUVO, SE TUVO QUE IR A VIVIR A UN SHELTER, A UN ALBERGUE PARA MUJERES QUE SUFREN DE ESTE TIPO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Y YO NO QUERÍA QUE LA NIÑA VIERA ESA SITUACIÓN, ENTONCES ME LLEVÉ A LA NIÑA CONMIGO Y AHORA LA NIÑA ESTÁ VIVIENDO ESTE TIEMPO CONMIGO. OK, ENTONCES TÚ LE ESTÁS PIDIENDO A TU HERMANA LLEVARTE A LA NIÑA A MÉXICO. SÍ, PORQUE HACE UN PAR DE SEMANAS RECIBIÉ UNA ORDEN DE DEPORTACIÓN Y TENGO QUE IRME A MI PAÍS. PERO NO QUIERO DEJAR A MI SOBRINA. Y EN EL REFUGIO DONDE ESTÁ TU HERMANA NO PUEDE TENER A SU HIJA. ES QUE ELLA TIENE DOS HIJOS. TIENE UN BEBÉ DE UN AÑO Y TIENE ESTEFANÍA DE NUEVE. O SEA QUE TÚ TIENES ESTEFANÍA PERO ELLA TIENE AL BEBÉ DE UN AÑO CON ELLA EN EL REFUGIO. SÍ. EN EL ALBERGUE. Y LOS DOS SON HIGOS DEL MISMO PADRE. NO. ELLA TUVO UNA RELACIÓN CON UNA PERSONA BASTANTE VIOLENTA EN SU PRIMER MATRIMONIO Y DESPUÉS SE VOLVIÓ A CASAR Y TUVO A SU BEBÉ SERGIO. LA NIÑA ES CIUDADANA AMERICANA. NO. LA NIÑA ES MEXICANA Y ESTÁ EN LA MISMA SITUACIÓN QUE MI HERMANA Y QUE YO. INDOCUMENTADA TAMBIÉN. O SEA QUE SI SALE LA NIÑA NO PUDIERA REGRESAR EN UN LARGO PERIODO DE TIEMPO. SÍ, DOCTORA, PERO CONSIDERO QUE LA NIÑA PUEDE ESTAR MEJOR. EN MÉXICO TENEMOS A NUESTRA FAMILIA Y MI PAPÁ ESTÁ ENFERMO AHORA. TIENE DOS AÑOS CON UNA ENFERMEDAD DE CÁNCER Y AHORA ESTÁ EN ETAPA TERMINAL. PERO TÚ TIENES QUE ATENDERLO, HERMANA. TÚ NO PUEDES HACERTE CARGO DE MI HIJA. ¿Y A QUIÉ MÁS TIENES EN MÉXICO APARTE DE TU PAPÁ QUE ESTÁ ENFERMITO? MI MAMÁ ESTÁ SOLA Y LO ESTÁ CUIDANDO, PERO YO TRATO DE ACOMPAÑARLA POR TELÉFONO. PERO AHORA ESTA SITUACIÓN Y MI DEPORTACIÓN, CREO QUE LE CAERÍA MUY BIEN VER A LA NIÑA Y ESTAR YO EN LO QUE ELLA RESUELVE SU SITUACIÓN. NO. PORQUE NO ESTÁ BIEN. NO. OK. NO. EH... DICE PRODUCCIÓN QUE TÚ TIENES UNA EVIDENCIA DE LAS NIÑAS. SÍ, DOCTORA, YO TRAJE UNAS FOTOS QUE LE ENTREGUÉ A PRODUCCIÓN PARA QUE VEA. DÉJEME VERLA, SEÑOR DIRECTOR. LA NIÑA ESTÁ BIEN, ESTÁ TRANQUILA, ESTÁ CUÁNIME, ESTÁ ESTABLE. AHORA SÍ, DOCTORA, PORQUE LLEGÓ CON UN PROBLEMA DE DEPRESIÓN. ERA UNA NIÑA MUY NERVIOSA, NO DORMÍA, TENÍA MIEDO. YO HE TRATADO DE DISTRAERLA. SÉ QUE NO ES MI HIJA, PERO LA HE QUERIDO COMO SI FUERA MÍA. ES TU SOBRINA. BUENO, PÁVOLA, ¿CÓMO RESPONDES? DOCTORA, PERMÍTAME EXPLICARME. YO VINE A ESTE PAÍS CASADA CON MI PRIMER ESPOSO. HIZO LOS PAPELES DE MIGRACIÓN PARA QUE YO PUDIERA ENTRAR CON ESTEFANÍA. ÉL SIEMPRE FUE UN HOMBRE VIOLENTO. ÉL SIEMPRE FUE UN HOMBRE QUE RECURRÍA MUCHO A LA VIOLENCIA VERBAL, ECONÓMICA, FÍSICA. BENDITO DIOS, LO MEJOR QUE ME PASÓ ES QUE ÉL SE FUE, ME DEJÓ. UN DÍA YA NO VOLVIÓ. CAMBIÓ DE ÍCTIMA. CAMBIÓ DE ÍCTIMA, PUEDE SER. PERO BUENO, HE TRATADO DE SALIR ADELANTE CON MI HIJA. EN AQUEL ENTONCES ESTUVE TRABAJANDO EN LO QUE PUDIERA TRABAJAR. Y BUENO, CONOCÍ A UN POLICÍA QUE ES UN HOMBRE QUE PARA MÍ REPRESENTaba MUCHA SEGURIDAD. UN HOMBRE QUE REPRESENTaba PROTECCIÓN. NOS CASAMOS. Y FINALMENTE EMPEZÓ TAMBIÉN CON VIOLENCIA FÍSICA, CON VIOLENCIA VERBAL, CON VIOLENCIA ECONÓMICA. ALGUIEN EN QUIEN YO DEPOSITÉ TODA MI CONFIANZA AL QUE LE DEPOSITÉ A MI HIJA. LA CONFIANZA DE AYUDARME A QUE CRECIERA EN UN ENTORNO FAMILIAR. TU SITUACIÓN MIGRATORIA NO SE RESOLVIÓ CON EL POLICÍA. NO, DOCTORA, PORQUE ÉL SIEMPRE ME DECÍA QUE LO ÍAMOS A HACER EN UN MOMENTO DADO, PERO YO LO APOYABA MUCHO CON MANEJARLE, PORQUE ÉL TIENE OTROS MATRIMONIOS, ENTONCES YO LO APOYABA CUIDANDO A SUS HIJOS. INCLUSO ME HACÍA MANEJAR EL VEHÍCULO PARA LLEVAR A SUS HIJOS. SIN LICENCIA. SÍ, DOCTORA, Y ESA ERA MI GRAN ANGUSTIA, PORQUE YO SIEMPRE LE DECÍA, POR FAVOR, NECESITO MI LICENCIA. ¿Y QUÉ TE DECÍA? QUE NO ERA NECESARIO, QUE SI YO TENÍA ALGÚN PROBLEMA, QUE NADA MÁS DIERA SU NOMBRE, O QUE LE LLAMARA POR TELÉFONO Y QUE ÉL LO RESOLVÍA. PERO, DOCTORA, YO SOLICITÉ LA AYUDA DE MIS PAPÁS, DE MI HERMANA... PERFÉRETE, CON ESTE HOMBRE HAS TENIDO PROBLEMAS QUE TE LLEVARON A UN ALBERGUE DE VIOLENCIA DOMÉTICA. SÍ, DOCTORA, SÍ, PORQUE YO TUVE UN BEBÉ CON ESTE SEÑOR, CON MI SEGUNDO MARIDO, SERGIO, DE UN AÑO, Y, BUENO, ÉL ES CIUDADANO AMERICANO, ÉL ESTÁ AQUÍ, PERO A RAÍS DE QUE SE SUSCITA EL INCIDENTE DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, QUE YO LEVANTO EL REPORTE Y QUE YO PIDO AYUDA PARA VER DE QUÉ MANERA PODÍA YO HUIR DE ESTA RELACIÓN. TENGO LA OPORTUNIDAD DE QUE ME OFRECEN VIVIR EN UN REFUGIO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. VOY CON MIS HIJOS PARA ALLÁ, PERO MI HERMANA ESTABA EN ESE MOMENTO MUY PREOCUPADA POR LA SITUACIÓN. YO ESTABA MUY ESTRESADA, MUY NERVIOSA, PORQUE YO NECESITABA TOMARME UN POQUITO DE ESPACIO Y NO AFECTAR A MIS HIJOS POR EL ENTORNO EN EL QUE ESTABA. ENTONCES LE PEDI DE FAVOR A MI HERMANA QUE SE LLEVARA A MI NIÑA POR UN TIEMPO, PERO AHORA QUE ELLA TIENE UNA ORDEN DE DEPORTACIÓN Y QUE NECESITA REGRESAR, QUIERE LLEVARSE A MI HIJA, PORQUE ELLA CONSIDERA QUE ES LO MEJOR. YO SÉ QUE CONMIGO VA A ESTAR MEJOR, TIENES QUE ENTENDERLO. ¿Y CUÁL ES TU POSTURA ANTE ESA SITUACIÓN? ¿QUÉ PIENSAS? DOCTORA, YO NO PUEDO ESCOGER ENTRE UN HIJO Y OTRO. NO, YO SÉ QUE NO. YO A LOS DOS LOS HICE, A LOS DOS LOS AMO, ES COMO SI ME QUITARAN UN BRAZO. OK, ENTONCES TU POSTURA ES QUE LA NIÑA SE QUEDE CONTIGO. CLARO, DOCTOR. PERO ¿DÓNDE SE VA A QUEDAR? TÚ ESTÁS EN UN REFUGIO. DOCTORA. ¿CUÁNTO TIEMPO PUEDES ESTAR? PORQUE YO SÉ QUE HAY LÍMITE DE TIEMPO EN ESTOS REFUGios. SÍ, SÍ, DOCTORA, PERO EVENTUALMENTE YO TENGO QUE SALIR ADELANTE. YO ESTOY EN UN TRÁMITE DE EMIGRACIÓN, YO ESTOY INDOCUMENTADA, SÍ. MI HIJA TAMBIÉN, PERO MI HIJA ES CIUDADANA AMERICANA Y YO NO PUEDO IRME DE ESTE PAÍS, PORQUE SI YO SALGO DE ESTE PAÍS, NO ENTRO HASTA DESPUÉS DE 10 AÑOS. YO NO VOY A DEJAR A MI BEBÉ CON EL PADRE DE SERGIO, NO LO VOY A DEJAR PORQUE NO ME DEJA SACARLO DEL PAÍS. ÉL NO ME QUIERE DAR LOS PAPELES. Y POR OTRO LADO, SI MI HIJA SALE INDOCUMENTADA Y YO NO TENGO MANERA DE AYUDARLE, Y YA NO ENTRA. VOY A DEJAR... ¿A QUÉ HIJO VOY A RENUNCIAR 10 AÑOS? NO PUEDO, DOCTORA. LA RESPUESTA A TU HERMANA ES, PASE LO QUE PASE, NO IMPORTAN LOS TRABAJOS Y LOS OBSTÁCULOS QUE YO TENGA QUE ENFRENTAR, MI HIJA SE TIENE QUE QUEDAR CONMIGO. TOTALMENTE, DOCTORA, TOTALMENTE. ESTÁS EN UN PROCESO YA DE DIVORCIO. ESTOY EMPEZANDO UN PROCESO DE DIVORCIO, DOCTORA, SÍ, PORQUE OBVIAMENTE... ¿Y ESTÁS PROTEGIDA POR UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO EN ESTE MOMENTO? PUSE UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN, ME LA CONCEDIERON UN AÑO. TE LA CONCEDIERON. CORRECTO. POR UN AÑO. ¿NO HAS IDO TODAVÍA AL SEGUNDO JUICIO, AL PERMANENTE? TODAVÍA NO, DOCTORA, ME ESTOY ASESORANDO. OK, PERFECTO. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO Y CONTINUAMOS DISCUTIENDO ESTE TEMA. ILIANA DEMANDA A SU HERMANA PAOLA Y LE EXIGE LLEVARSE A LA HIJA DE ESTA, DE LA DEMANDADA, QUE TIENE NUEVE AÑOS DE EDAD, JUNTO CON ELLA A MÉXICO. ELLA TIENE UNA ORDEN DE DEPORTACIÓN, TIENE QUE REGRESAR EN DOS SEMANAS. ¿POR QUÉ QUIERE LLEVARSE A SU SOBRINA? SU HERMANA, LA MAMÁ DE ESTA NIÑA, ESTÁ VIVIENDO EN ESTE MOMENTO EN UN ALBERGUE PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. ELLA ESTÁ EN ESE ALBERGUE, ESTÁ EN EL PROCESO, TODOS LOS PROCESOS QUE INCLUYE UN ACTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, DIVORCIO, UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN, ETCÉ, ETCÉ. PERO ELLA DICE QUE ELLA NO PUEDE DEJAR QUE SU HIJA SE VAYA CON SU HERMANA. YO ENTIENDO TU POSTURA PERFECTAMENTE BIEN. OK, PRODUCCIÓN TIENE UN TESTIGO EN EL CASO. PASEMOS AL TESTIGO DE PRODUCCIÓN. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA POLO. ¿SU NOMBRE? YO SOY VALENTINA Y SOY LA HERMANA DE CARLOS, EL ACTUAL ESPOSO DE ESTA SEÑORA. YO VENGO AQUÍ A DESMENTIRLA, PORQUE ESTA SEÑORA LO QUE ES, ES UNA FARSANTE. ¿CÓMO ES POSIBLE QUE DESPUÉS DE HABER ESTADO TANTOS AÑOS, APARTE SI FUE VIOLENTO, QUE ES LO QUE DICE ELLA, PORQUE NO TENEMOS PRUEBAS DE QUE FUE VIOLENTO. NO LO PUEDO CREER. ES PORQUE TE LO GANASTE. SEGURO ALGO HIZO PARA ESO. LO QUE QUIERE ES QUE MI HERMANO LE DE LOS PAPELES. OK. ¿POR QUÉ? SE LO DEBÍO HABER DADO. PUES SÍ, PERO ELLA ES LA PRIMERA OPORTUNIDAD. Y TIENE UN HIJO CON ELLA. SE LO DEBÍO HABER DADO. SÍ, PERO DESPUÉS DE DOS MESES DE HABERSE CASADO YA TUVO UN HIJO. PERO YO LE DÍ EL LOS PAPELES. ¿Y QUÉ? OYE, TÚ LO QUE ESTÁS ESPECULANDO, VIENES A DECIR... AQUÍ LOS TESTIGOS TIENEN QUE VENIR A CONTARME HECHOS QUE HAN VISTO, HAN OBSERVADO. NO VIENEN A ESPECULAR. MI HERMANO ES UN BUEN HOMBRE. NO ME INTERESA LO QUE ES TU HERMANO. ÉL ESTÁ AQUÍ HOY. NO. NO VINO, VERDAD. NO VINO A DAR LA CARA. PORQUE ES UN COBARDE. NO ES UN COBARDE. PORQUE UN HOMBRE DE VERDAD, QUE NO TIENE NADA QUE ESCONDER, VIENE Y DA LA CARA. POR ESO NO LA DIÓ. ASÍ QUE, CÁLLATE, NO TIENES MÁS NADA QUE DECIR, VERDAD. VERDAD QUE NO. VERDAD QUE NO TIENES NADA. LÁRGATE. LÁRGATE. QUE ME MOLESTA TU PRESENCIA, DALE. Y TU TESTIMONIO. YO SOLO DIGO LA VERDAD. NO. DEBERÉ DE DAR VERGÜENZA. VERGÜENZA A TI. VAMOS A INVITAR A NUESTROS EXPERTOS AQUÍ, POR FAVOR. ESTO ES UN CASO MUY COMPLICADO, SEÑORES. HAY UN OFICIAL DE LA POLICÍA INVOLUCRADO. PORQUE EL SISTEMA SIEMPRE LE VA A DAR UNA PREFERENCIA AL POLICÍA. PORQUE ES POLICÍA Y LO VA A TRATAR DE PROTEGER. Y ESO DEMORA EL PROCESO, LO COMPLICA. ADEMÁS, LE VOY A DECIR OTRA COSA. LOS POLICÍAS SABEN DÓNDE DAR PARA NO MARCAR. PORQUE LO APRENDEN. LO APRENDEN. Y MUCHOS ABUSADORES HACEN ESTO. ¿SÍ O NO? DESGRASIADAMENTE QUE SÍ. Y HAY MUCHOS MÁS CASOS DE LOS QUE SE CONOCEN DONDE LOS ABUSADORES SON, DESGRASIADAMENTE... POLICÍAS, FIREFIGHTERS, BOMBEROS. PORQUE TIENEN UN SISTEMA QUE LO APOYAN, UN SISTEMA QUE LO CUBREN, Y TIENEN ACCESO A LO QUE ES EL SISTEMA LEGAL. AHORA BIEN, DOCTORA SOSA, ELLA ESTÁ EN UN ALBERGUE DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. HA EMITIDO UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN EN ESTE CASO. NO SE PUDIERA ELLA COMENZAR PROCESOS DE MIGRACIÓN PARA... PRIMERA UNA RESIDENCIA, PORQUE ES UN MATRIMONIO LEGÍTIMO Y GENUINO. CORRECTO. ELLA PUEDE HACER UNA AUTOPETICIÓN POR ELLA MISMA. O SEA, ELLA NO TIENE NECESIDAD DE NINGÚN ESPOSO. Y ELLA SENCILLAMENTE PRESENTA LO QUE SE LLAMA UN FORMULARIO, UNA PETICIÓN 360, QUE SE TOMA APROXIMADAMENTE CINCO MESES EN SER ADJUDICADA. MUY BIEN. UNA VEZ ESA ES ADJUDICADA, ENTONCES ELLA PUEDE PEDIR SUPERVISO DE TRABAJO QUE TOMA OTROS 3 MESES. PERO AQUÍ HAY DOS COSAS. A VER, YO QUIERO DECIR UNA COSITA MÁS. LA PERSONA QUE ESTÁ, LA HERMANA QUE ESTÁ CON UNA ORDEN DE DEPORTACIÓN, SI TIENE TANTO AMOR POR ESTA NIÑA, DEBIERA DE PENSAR QUE PUEDE IR A DONDE EL JUEZ DE INMIGRACIÓN Y PEDIR UN PARO DE LA DEPORTACIÓN TEMPORERO. Y DECIRLE, ESTOY EN UNA SITUACIÓN ESPECÍFICA DONDE MI HERMANA ESTÁ EN UN ALBERGUÉ. YO QUISIERA QUE USTED ME DIERA UN POCO MÁS DE TIEMPO, A LO MEJOR UNA FIANZA, UNOS MESES ADICIONALES... PARA ASISTIRLA CON ESTA SITUACIÓN. CORRECTO. ENTONCES, O SEA, ESTO SE PUEDE RESOLVER. DETECTIVE, LE DOY LAS GRACIAS. PORQUE COMO MIEMBRO DE LA POLICÍA ESTAMOS HABLANDO DE UN CASO QUE AFECTA A LA GENTE DE TU EMPLEO. PERO, ¿SABEMOS QUE ESTOS CASOS OCURREN, CORRECTO? CLARO QUE SÍ. Y COMO USTED SABE BIEN, YO TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS. Y HA INVESTIGADO CASOS ASÍ DE VIOLENCIA DOMÉSTICA QUE ENVOLUCRAN A LOS POLICÍAS. YO QUE LE PUEDO DECIR QUE EN CASOS QUE HA MANEJADO, Y MI EXPERIENCIA CON LOS OTROS COMPAÑEROS MIO TRABAJO, CUANDO TENEMOS UN OFICIAL QUE HA COMETIDO UN ACTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, LO QUE HACE ES LA CORTE PONE UNA ORDEN JUDICIAL DE PROTECCIÓN. ESA ORDEN OBLIGA QUE LOS OFICIALES ENTREEN SUS ARMAS DE FUEGOS. O SEA QUE ESTA PERSONA AHORA MISMO NO PUEDE ESTAR CON UN ARMAS DE FUEGOS. NO. Y A NO TENER UN ARMAS DE FUEGOS NO PUEDE CUMPLIR CON SU DELERTE DE POLICÍA. NO PUEDE SER POLICÍA. TIENE QUE ESTAR EN UN BURO. TIENE QUE ESTAR EN UN BURO HASTA UN AÑO. ES LO QUE SE PONE LA ORDEN DE PROTECCIÓN. SI SE TRATA DE UN DELITO MENOR, LO QUE HACE ES QUE HAY UN PANEL DEL FDLE QUE MIRA EL CASO Y ELLOS PONEN SU DECISIÓN Y SU DISCIPLINA. SI ES UN DELITO MAYOR, YA EL OFICIAL PUEDE PERDER SU EMPLEO. PERO, DETECTIVE, LA PARTE DEL CASO QUE A MI ME INTERESA ES QUE CUANDO UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA LLAMA A LA POLICÍA PORQUE SU PAREJA, QUE ES POLICÍA, LE PEGA Y LA POLICÍA LLEGA A ESA CASA Y SE PERCATA INMEDIATAMENTE DE QUE EL ACUSADO ES POLICÍA, USUALMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS COMPAÑEROS POLICÍAS NO ES IGUAL QUE SI NO FUERAS POLICÍAS. MIRA, NO LE VOY A DECIR QUE NO ES VERDAD. NO SE LO VOY A DECIR, PERO HOY EN DÍA, COMO ESTÁN LAS COSAS, COMO ESTÁ OCURRIENDO LOS ASASINATOS CON LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, SERÍA BIEN ESTÚPIDO QUE UN POLICÍA AQUIAS SEMEJANTE COSA PORQUE VA A SER RESPONSABLE. ELLA PUEDE SER UNA QUEJA O CUALQUIER PERSONA QUE ESTÁ VIENDO HOY QUE TEN UNA RELACIÓN CON POLICÍA, PUEDE SER LA QUEJA DE LOS ASUNTOS INTERNOS Y SE TIENE QUE INVESTIGAR. OTRA SOLUCIÓN. YO ME HE ENCONTRADO CON MUCHAS SITUACIONES A RAÍZ DE ESTO. MI ESPOSO SIENDO POLICÍA SE HAN ENTORPECIDO MUCHOS MUCHOS AVANCES DENTRO DE MI AYUDA EN TODOS LOS SUSPECES. Y ES HORRIBLE LO QUE ESTÁ PASANDO Y YO SIENTO POR TI, SIENTO MUCHÍSIMO DOLOR POR LO QUE TÚ ESTÁS PASANDO, PERO ESTAS SON DE LAS REALIDADES QUE LOS SERES HUMANOS PERMITIMOS. PORQUE YO LE VOY A DECIR LA VERDAD, YO SI SOY JEFE DE LA POLICÍA, UNO DE MIS MIEMBROS QUE ESTÁ AHÍ IMPONIENDO EL ORDEN, INVESTIGANDO CON UNA PISTOLA, LE PONEN UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO. YO NO LO SUSPENDO Y LO PONGO EN UN BURÓ, YO LO HECHO, PORQUE YA ESA PERSONA ESTÁ INDICÁNDOME QUE NO TIENE LA CAPACIDAD DE SER POLICÍA Y DE REPRESENTAR A LA JUSTICIA Y EL ORDEN COMO TIENE QUE SER, PERO LA GENTE PERMITEN, CUANTAN, HACEN Y SE FORMAN ESTOS GRAVES PROBLEMAS. DECISIÓN DEL CASO, TE NIEGO LA DEMANDA. ELLA TIENE QUE ESTAR CON SU HIJA, ELLA TIENE QUE LUCHAR PORQUE EXISTEN LAS POSIBILIDADES. SI NO EXISTIERAN, Y YO TE DECÍA OTRA COSA, PERO EXISTEN LAS POSIBILIDADES DE QUE ELLA TENGA SUS DOS HIJOS AQUÍ, TENGA SU RESIDENCIA Y PUEDA DESENVOLVERSE BIEN. PIDE TÚ LA PRÓRROGA PARA QUE TE DEJEN UN POQUITO MÁS Y PUEDAS AYUDAR A TU HERMANA UN POQUITO MÁS, SI ES LO QUE DECÍAS. GRACIAS, NECIÓ BUENA SUERTE QUE SE LE DESENVUELVA TODO ESTE PROBLEMA. HE DICHO, GASOS. GRACIAS, NECIÓ BUENA SUERTE. GRACIAS, NECIÓ BUENA SUERTE. GRACIAS, NECIÓ BUENA SUERTE.